En la línea le agradezco mucho que me tome la comunicación, Máximo Carrasco, hombre trans, secretario técnico de la Comisión de Diversidad y presidente del Movimiento Arcoíris por México. Máximo, gracias, buenas noches. Hola, buenas noches, Ana, muchas gracias a ti. Al contrario, muchas gracias, Máximo, entiendo que ustedes están acompañando a la familia de Le Magistrade, o si el Baena, en este proceso tan complicado y en esta confusión, en esta necesidad que ellos tienen de que se les aclare la versión de la Fiscalía de Aguascalientes. Claro, no nada más la familia, toda la comunidad de Lecce, Bte, Cucumás, necesitamos que se aclare esto y que no le quiera dar a la Fiscalía de Aguascalientes como siempre lo ha hecho a través de un carpetazo diciendo que es un crimen pasional, que sabemos que no fue así, la verdad es que como están manejando las cosas no fue así, el mal manejo que ha hecho la Fiscalía, y lo sabemos porque muy temprano dio un informe y luego después se contradijo al final, y ahorita están sacando otras versiones, hubo filtración de imágenes que no debió de haber pasado, entonces lamentablemente pues esto atenta contra los derechos de las víctimas y también de la comunidad LGBT, Cucumás. Se contradijo, dices Máximo, la autoridad en las primeras horas, ¿cuáles contradicciones pudieron ustedes detectar? Pues para empezar todavía no hacía el levantamiento del cuerpo, si ya habían dicho que era un crimen pasional. Después, cuando hablan del goteo y todo, que rápidamente ellos identificaron cuál era la sangre de cada quien, y sabemos que los estudios de ADN pues toman más tiempo, más de veinticuatro horas y los toman, y en menos tardaron de las, levantaron el cuerpo a muy tarde, horas, y lo entregaron muy temprano, entonces ¿cuánto tiempo tuvieron en verdad para hacer un peritaje, un peritaje a fondo que es lo que se necesitaba, no? Ahora, revisaron las cámaras según ellos de cuando llegaban, pero antes, antes de que ellos llegaran, ellos estaban de viaje, y casualmente había circunstancias ahí que la pluma no funcionaba, y muchas cuestiones que por ahí están indicando también fuentes cercanas que viven en esa zona, ¿no? Entonces. Por lo menos requeriría una investigación más exhaustiva, más profunda. Claro, estamos hablando. Porque efectivamente lo que ha llamado la atención poderosamente es la celeridad por primera vez en un país en el que tardamos días o semanas en conocer un resultado de ADN, días o semanas en conocer los resultados de un peritaje, y ahora sorprendió la celeridad de la Fiscalía de Aguascalientes. Más bien, yo diría el miedo de la Fiscalía de Aguascalientes, porque tan poco tiempo, según ellos, hicieron un excelente trabajo, pero pues hay muchas cuestiones que también no respetaron a la familia, no le dieron su lugar, no hubo un trabajo de atención a las víctimas, o sea, es, indudablemente el proceso estuvo mal en todas sus funciones, y es por eso urgentemente que la Fiscalía, ¿no?, que la Fiscalía Nacional, la Regional de la República, atraiga el caso y esperemos que ellos hagan un excelente trabajo. ¿La familia va a solicitar que la Fiscalía General de la República atraiga el caso de el magistrado? Así es, la familia, y ya también lo está solicitando, lo solicitamos ya varios grupos de activistas, y también la diputada Samuel Levanoluna también ya lo está solicitando, porque recordemos que él era una persona pública que actuaba en pro de los derechos de la comunidad, y también ya era el segundo, ese es el tercer caso que es, que es de violencia de crimen de agujas calientes, el primero fue Ulises, en un evento que también organizó el magistrado, ¿qué está pasando en Aguascalientes? Bueno, pues ayer hablaba con una de las hermanas de Osiel Baena, y nos decía que además de estas dudas que tienen, pues las autoridades no se han sentado a la mesa con ellos a explicarles, a mostrarles los expedientes, las carpetas, los videos, me aseguraba el secretario de seguridad que sí lo había hecho la gobernadora, pero pues entiendo que no, Máximo. Claro que no lo ha hecho, por ahí me comentaron que la gobernadora comentó que iba a liberar eso en las próximas semanas, pero qué triste es que la familia no lo pueda ver, pero un medio de comunicación fuerte de Aguascalientes ya tiene todo, bueno, ha filtrado imágenes, ya está filtrado la acta de defunción. Así es, bueno, pues estemos, estaremos atentos a ver qué dice mañana la familia en esta conferencia de prensa que nos dices, ya se va a llevar a cabo el día de mañana. Máximo Carrasco, te agradezco mucho. A ti, bye. Gracias, gracias, buena noche.